Baila pa' que suena el que rebote, pide whisky hasta que se agote, si lo prende exige que rote, bailando así vas a hacer que no bote, no es nada, seguro que al llegar fuiste la primera, en la cama siempre tu te exageras, si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras girl, nena, seguro que al llegar fuiste la primera, en la cama siempre tu te exageras, yo pedí un trago y ella la botea,